de un congreso camino a los sudamericanos 2026 que se está llevando adelante en el CEF número 29 con la presencia de más de destacados deportistas de nivel nacional e internacional pero con la yapa de que son santafesinos. Luciana Salcedo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Gisela, exactamente en la jornada de ayer más de 1800 personas estuvieron presentes en este primer congreso de Santa Fe en movimiento y hoy estamos aquí acompañados por uno de los deportistas santafesinos más importantes de todos los tiempos como lo es Germán Chiaraviglio. Bueno Germán, ¿cómo atraviesan este primer congreso? Bien, ¿qué tal? La verdad contento, un poco cansado, se lo guerra por ahí en mi cara pero muy feliz para mí a nivel personal poder estar acá con tanta gente interesada en dos pilares tan importantes como la educación y el deporte creo que es sumamente importante así que nada, compartiendo, experiencia, escuchando también grandes ponencias de personajes increíbles que le han dado tanto al deporte y al país y bueno, hoy en el segundo día, encarando este segundo día también con mucha expectativa con temáticas muy interesantes también así que bueno, ahora ya en unos minutos me toca exponer nuevamente a mí con otro grupo y bueno, con Paula Pareto que es una grande a nivel internacional y aparte una gran persona y amiga así que acá estamos compartiendo y pasándola muy bien Necesitamos obviamente el tiempo porque ya a las nueve tenemos que desocuparte pero cuán importante es el deporte en la vida poder formarse y crecer y tener que estar acompañado porque ese crecimiento no depende uno solo Sí, ayer el concepto era el deporte como estilo de vida y eso creo que tiene que ver con no solo lo competitivo no solo pensar en la medalla, el podio porque por ahí nos ven a nosotros y se imaginan eso pero no existe eso sin lo otro que son las instituciones y me refiero no solo a lo duro de una federación o una asociación sino también los clubes, la familia, los lugares físicos donde los chicos empiezan a hacer deporte desde tempranas edades son también instituciones que te contienen, que te acompañan y que son los que van por ahí ayudándote a formarte y a construir una persona, una personalidad que luego en el futuro y muy de manera secundaria te pueden hacer convertir en un deportista de alto rendimiento pero si eso no ocurre, en el camino aprendiste muchos valores eso creo que es un poco el eje de todo esto En tu caso en particular, ¿qué análisis haces de tu carrera? ¿Cuántos logros has obtenido más allá de lo deportivo? Bueno, súper feliz, la verdad, mirando para atrás más de 20 años de carrera fui a 3 Juegos Olímpicos, en 5 Juegos Panamericanos 5 Juegos del Sur, muchos mundiales y nada, a nivel de logros, más que feliz y agradecido pero la riqueza más importante en mi carrera yo creo que estuvo y está en ser quien soy en convertirme por ahí en la persona en que me convertí y digo, de haber tenido que madurar de joven porque empecé a viajar al exterior muy de chico el aprender nuevos idiomas el conocer gente por todo el mundo tener amigos que me abra la cabeza por ahí en la forma de pensar y toda esa construcción, digo, más de ser humano que de deportista y las medallas en el cuello que también son importantes pero que eso me va a quedar para siempre independientemente de que hoy me retire de la actividad como deportista ¿Sos consciente que sos el ejemplo, no? de muchos chicos que te ven y han visto, no? todo tu crecimiento Bueno, no sé si soy consciente si es que eso ocurriera feliz porque me encanta poder transmitir a ellos de hecho hoy cumplo por ahí otros roles desde comisiones de atletas en el Comité Olímpico en organismos internacionales donde nuestro objetivo justamente es eso es de qué manera podemos ser un espejo hacia los más jóvenes y cómo poder ayudarles a ellos a que tengan más y mejores herramientas de que por ahí las que tuve yo o las que tuvimos nosotros así que si es así, bienvenido creo que inspirar todos tuvimos a alguien siempre a quien mirar y si en algún chico, al menos en uno puedo hacer eso más que feliz Muchas gracias Germán Gracias a ustedes La palabra entonces dice de Germán Charaviglio realmente un ejemplo, no? del deporte santafesino deben ser muchos los niños que lo ven que quieren hacer lo que él hace llegar hasta donde llegó pero como bien decía todos necesitamos, no? de un acompañamiento no es solamente ver al deportista ya con la medalla sino que hay todo un trayecto en el cual debe ser acompañado este deportista y es un poco el rol que él está cumpliendo en este momento Y es él y su familia toda la familia Charaviglio de Garrochistas y su papá la memoria de su papá siempre presente así que bueno le mandamos un abrazo le agradecemos y nos quedamos un ratito más porque sinceramente es un evento de carácter internacional y con la presencia de referentes del deporte de nuestro país que en Santa Fe se congregan para el cierre anual de Santa Fe en Movimiento así que en un ratito volvemos Gracias Luciana